El 11º lugar de la tabla no refleja la expectativa que tiene Monarcas para este clausura 2014, luego de conseguir su tercer empate del torneo ante los zorros del Atlas. Existe irritación en el seno del conjunto michoacano por apenas sumar 6 unidades en el mismo número de jornadas disputadas, y así, Carlos Adrián Morales emplea autocrítica con su equipo, consciente que Morelia tiene plantel para pelear las primeras posiciones. Hay que ganar, sea la primera jornada, sea la última, hay que ocuparse de lo que es el torneo y nada más, este es un equipo protagonista que merece estar en los primeros lugares, y que hoy la realidad es que no estamos conformes de cómo estamos, pero bueno, hay que seguir trabajando, en el fútbol no hay más, pierdes ganas o empates, nunca paras de aprender. Más allá que Monarcas no salga del bache en el primer tercio del campeonato, a Morales sí le preocupa la situación que vive la monarquía, así que ya piensa en preparar la semana con miras a la América, partido en donde solo la victoria funcionará para volver a los altos planos. Por lo pronto hoy, simplemente lo que nos queda es pensar en América, y nada más, hay que ganar, porque si no se puede complicar más de lo que podamos pensar, así que hay que ganar sí o sí el viernes, y bueno, para eso se está preparando el equipo estos días, para ver de qué manera hay que ganar el viernes. Esta será la primera semana completa que el Yayo de la Torre podrá aprovechar, para trabajar con sus nuevos pupilos y Carlitos Morales. Ve con buenos ojos lo que ya han logrado con el técnico, aunque sabe que la adaptación no está al 100%. Muy bien, el equipo ha trabajado bien, más allá de tener pocos días que por juegos a media semana el Yayo no ha podido trabajar en sí toda su idea, toda su forma de trabajo, hoy en esta semana me imagino que va a ir empezando a poner poco a poco de qué manera le gustaría que jugáramos, pero bien, es un gran cuerpo técnico también, con mucha disposición, con muchos deseos, y nosotros tenemos que responderle igual, nosotros somos los realmente principales y responsables de toda la situación, de lo que pase o deje de pasar, somos los que estamos dentro de la cancha, nosotros nos dan las herramientas para responder de la mejor forma y hay que hacerlo. Eduardo de la Torre no ha ganado con Morelia en la Liga MX y Anteamérica, será la oportunidad idónea para convencer a la afición michoacana, además de recomponer el paso en la búsqueda por un lugar en la liguilla. ¡Gracias!